Hola, soy Max. Soy de Rusia, en Saratov, región. Vivo en la ciudad de Engels. La cultura de Rusia es la cultura acumulativa de los países y nacionalidades que viven en el territorio de Rusia. Rusia es un país multinacional. Y cultura en mi zona, en la región de Saratov, como en toda Rusia, el arte teatral, el cine y la pintura están muy desarrollados. Por cierto, un dato interesante. El primer cosmonafto del mundo, Yuri Gagarin, aterrizó en nuestra ciudad en Engels. Por lo tanto, el tema del espacio también es popular entre nosotros. Nuestra ciudad ha sido durante mucho tiempo la capital de los alemanes del Volga. El inverno en Rusia es un periodo duro. Los invernos son largos, nevados y fríos en casi todo el territorio. La excepción son las regiones del sur, donde aménidos se producen deshielos. Luego se instala un clima húmedo con temperaturas positivas, a veces con fuertes vientos y lluvias prolongadas. Los platos tradicionales rusos son deliciosas sopas, una variedad de cereales, albóndigas, pasteles aromáticos. Ocupando el primer lugar en el mundo en términos de territorio, Rusia ha absorbido elementos de la cultura de muchos pueblos, incluidas las tradicionales culinarias. Nuestros platos populares son chi, sopa con repollo, también salianca, okroska, borscht, javadets, esto es marmelada con carne, bliné, panqueques y también encurtidas. Rusia lidera en términos de TID entre muchos países, incluso los países de la antigua Unión Soviética. Pero el ingreso per cápita no es muy alto aquí. Según mis datos, en el ranking internacional, la economía rusa ha subido al noveno lugar en 2022. Ya está. Gracias. Adiós. Adiós.